Otto vs William William escogió el player 2 porque por él no voy a jugar el player y no me va a saltar ese lugar que es tratar de excusas una excusa que no tiene que ver siquiera el player muy bien, vea, excelente Otto sorprende hasta el tigre ¿Cuántas reacciones, mundo? ¿Cuántas reacciones? ¿Eee? ¿Bueno, no loON? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!